Un millón y medio de estudiantes veracruzanos presentarán la prueba enlace, los de bachillerato lo harán del 23 al 25 de marzo y los de primaria y secundaria del 18 al 23 de abril. Bueno, primero es la convicción. Hemos venido trabajando ya, llevamos tres años hoy enfocándonos a ir mejorando la evaluación de nuestros estudiantes y por tanto la calidad educativa, a partir de la convicción de que es la mejor apuesta que podemos hacer como sociedad. Si queremos un Veracruz próspero en lo individual y en lo colectivo, tenemos que simple y llanamente meterle muchas ganas a la educación. Es la mejor herramienta para la prosperidad. Durante la reunión que se realizó en el marco del programa 2010 Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, año del desempeño escolar, los padres de familia, supervisores escolares, jefes de sector, inspectores, maestros y directores, fueron exhortados a motivar a los estudiantes para que presenten este examen y se obtengan las mejores calificaciones. Una parte es la convicción, es fundamental de todo mundo y luego ya, pues el estímulo es un complemento adicional, pero es más importante trabajar enfocado a los valores que a los premios materiales. Como parte del programa para alcanzar la excelencia educativa se ha logrado la actualización magisterial de más de 27 mil docentes.